La empresaria de 22 años ocupó una vez más el primer puesto como la más rica del planeta dentro de la lista de lo más rico del mundo. La revista publicó el AFAM Ranking este martes 7 de abril y ante las críticas que recibió su nombramiento el año pasado aclaró que Kylie Jenner fue quien construyó su fortuna y no su familia. Pese a que ha recibido mucha ayuda de su familia no heredó su negocio, lo montó ella, explica Forbes en un artículo que el año pasado recibió críticas a Tara Kylie Jenner este título por todos los privilegios y ventajas con la que ha contado para construir su imperio como la enorme visibilidad tanto en televisión como en las redes sociales. Un título que ha logrado gracias a su compañía Kelly Comésticos informó la revista Forbes. Con esta empresa Jenner de 22 años ha logrado que su fortuna ascienda a unos mil millones según la publicación. Jenner contó a Forbes en el 2018 que invirtió 250 mil dólares de dinero que ganó como modelo en el 2015 para ganar una empresa externa para fabricar los primeros 15 mil kits labial cuyo éxito rotundo desempeñó en su compañía de cosmetic Kylie Cosmetics.